Durante los siguientes días el Ipsa podría recuperar buscando 3699 y mantener su sesgo bajista en búsqueda del mínimo alcanzado en 3418. Buscar posiciones de compra recuperando a partir de 3418 o rompiendo sobre 3717. Hoy jueves fluctuando sobre 3595 podría recuperar en búsqueda del rango 3648 3669 aunque en este último pudiendo volver a retroceder con facilidad esperar una mayor alza sobre 3669. Por el contrario hoy jueves bajo 3584 podría profundizar su actual corrección en búsqueda del rango 3554 3543. En este último pudiendo encontrar soporte recuperar aunque manteniendo su trayectoria bajista con un objetivo extendido en 3420. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3420 o posicionado sobre 3728. Observando la paridad dólar peso fluctuar bajo 710.25 prima la fuerza apreciativa del peso en búsqueda de 702.90 y pudiendo extender hacia el soporte en 690.15. Hoy jueves sobre 708 podría perder en búsqueda el rango 710.75 710.75 711.15 aunque en este pudiendo encontrar resistencia y volver a ganar con facilidad. Por el contrario fluctuando bajo 707.85 debería profundizar su actual apreciación en búsqueda el rango 703.60 701.95. Hoy jueves observando el cobre fluctuar sobre el rango 209.66 y 207.55 debería profundizar su actual alza en búsqueda de 212.17. Estar atentos a un rompimiento y consolidación sobre 214.85 ya que en dicho escenario podría iniciar un cambio de trayectoria. En los siguientes días observando la paridad euro dólar fluctuar sobre el rango 1.10.87 y 1.10.28 prevalece su trayectoria apreciativa en búsqueda de 1.11.72 y en los próximos días pudiendo extender hacia la resistencia en 1.14.82. Hoy jueves podría perder buscando 1.10.07 y mantener intacta su trayectoria apreciativa. El S&P sigue posicionado bajo la resistencia en 1.935 y por ende sigue primando la fuerza bajista en búsqueda de 1.813. Hoy jueves bajo 1.917 volverá a buscar 1.877 y por el contrario sobre el primero podría encontrar 1.929 aunque en este último pudiendo encontrar resistencia y retroceder. Esperar una mayor alza sobre 1.929 en búsqueda de 1.947. Sobre dicho nivel ya es más probable que inicie una mayor alza en búsqueda de la significativa resistencia en 1.910. 2